Este es el interior de la Porsche Macan Turbo. Impecable, magnífico, bien hecho, con materiales absolutamente bien elegidos, clase, elegancia, deportividad, buen espacio para cuatro personas, una consola que casi necesitas un curso en la NASA para aprender a usarla, una consolita con entrada auxiliar, entrada USB, un par de portavasos destapados, aquí tenemos una toma de corriente, el freno de estacionamiento y aquí tenemos control de estabilidad, altura de la suspensión, rigidez de la suspensión, modos Sport, Sport Plus que ajustan no solo suspensión, también transmisión, calefacción y enfriamiento de los asientos, aire acondicionado que puede ser obviamente individual la temperatura para cada lado. Aquí tenemos también más controles de aire y defrost y cosas por el estilo, aquí también modos de aire acondicionado, esto es para quitar el sistema de que se apaga solo el motor en los semáforos y pues aquí activas el sistema off-road. El motor de esta versión turbo tiene 400 caballos de fuerza y suena poco pero jala durísimo, es un motor realmente sensacional. Aquí tenemos también obviamente en la consola de techo muchos controles, el techo es completamente panorámico y como todo en Porsche estamos hablando de opcionales, el precio normal de esta camioneta es $1.328.000 pesos pero cada uno de los detalles que se busca hacer distintos son opcionales, si quieres por ejemplo que los asientos sean de una piel especial te cuesta más, si quieres los logotipos de los rines especiales te cuesta más como sea. El manejo es magnífico, acelera bonito, el motor suena bien, curvea como todo un Porsche, es vaya sensacional en muchos aspectos. Como siempre la llave está del lado izquierdo, la tienes que insertar para que funcione, tiene aquí una formita como de Panamera. Una magnífica camioneta, la mejor sin duda de su segmento, que compite contra X3, GLK, Q5, etc. Pero vaya, ninguna, realmente ninguna le llega a la Macan, magnífica.